Yo he sufrido del amor También he disfrutado del amor Y tenía aventuras Pero nunca sentía que esa pasión Fuera hacerme feliz En la vida he llegado a comprender Que con tu amor no tengo más que escoger Me cansé de buscar ese amor verdadero Y ahora al fin Yo ya puedo decir Contigo mujer más te sobra 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 Necesito saber Si en verdad tú me amas Para decir Contigo mujer más te sobra En la vida he llegado a comprender Que con tu amor no tengo más que escoger Me cansé de buscar ese amor verdadero Y ahora al fin Yo ya puedo decir Contigo mujer más te sobra Contigo mujer más te sobra Contigo mujer más te sobra Contigo mujer más tesora Necesito saber Si en verdad tú me amas Para decir Contigo mujer más tesora